Bueno chicos, hoy estamos aquí para poner a Eri a reaccionar a unos TikToks. Ok, voy a reaccionar a tus TikToks. Sí. Yo no he visto los TikToks de Valery, pero sí sé que te volviste viral en TikTok. Entonces, ¿pero qué gano si es cierto? Bueno, en esta ocasión el señorito Eri se va a ganar 300 mil pesos. Ahí está, aquí está. A ver, pero ¿por qué lo vas a coger si eso no es tuyo todavía? Ah, bueno, ¿pero qué tengo que hacer? Bueno, nosotros le vamos a poner como, le voy a preguntar cositas que hay en el fondo. Y si él acierta, pues ya sabe que tiene su plática ya asegurada. Pero si no, si no, ¿qué pasa? No sé, apostemos algo. Puede ser un viaje o una penitencia, ¿qué prefieres? Una salidita. ¿Un viaje? Ay, sí. Bueno, vale, un viaje. Puede ser, no sé, bueno, ahí lo dejamos incógnito. ¿Qué cuesta el lugar? Me parece bien. Ay, me encanta, me encanta, sí, sí. Bueno, vale, entonces, muéstrame, yo no he visto nunca tu TikTok, o sea que esto va a ser orgánico. Bueno. Pues tienes ahí ya listo. Algo bueno y nuevo. Dale. Ay, 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 todavía no puedes verlo. Dale, bueno, muéstrame. Ok. Vamos a la cuenta de tres, dos, uno, dale. Suficiente. Te voy a preguntar ahora algo. ¿De qué color era el enchupe? ¿Cuál enchupe? El toma, el toma que estaba ahí, ahí había un toma. Ajá, ahí. ¿Y cómo así que cuál? ¿En que estabas enfocado, cariño? No, algo. Bellaco. ¿Cuál bellaco? Bellaco. Estás mirando todo menos lo que tienes que mirar. Naranja. Arajo, Eri. Sí, no. Mira el toma. Ah, ok. Es negro. No, pero ¿qué crees? ¿Cuántos títulos son? ¿Cuántos títulos? No sé, hagamos todos. O tres o cinco. O tres o cuatro, lo que sea. Bueno, dale, pasa al siguiente, pues. Vamos. Bueno. Diablo, señorita. Diablo, señorita. Es lo títulos tuyos. Yo te voy a seguir. Humildemente. Ok. Bueno, ¿qué dice en el pantalón del...? Vi que era como Rosario. Le era Rosario. Barbie. No. No. Dice TikTok. No. Ya, ya. Otro, otro. Estás gracia. Paseo. Pum, 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 pum. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué sientes? ¿Ya? Sí, creo que sí. ¿De qué color eran las uñas? Las uñas. Ajá. No, 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 no. No, 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 no. Ajá. Pero ahí. Blanca. ¿Sí? No eran blancas. O sea, se ven blancas, pero no son blancas, son beige. Así que perdiste. Así como cuando va a soltar. Suficiente. ¿De qué color era el marco de la puerta que está al fondo? Blanco. Blanco. No, no era blanco. No, mírele, es marrón. O al blanco. Y él, un... Que uno, un marco de una puerta blanco, no sé, no sé dónde. Ay, después de entrar, es como... Bueno, y mira ese. Algo anda mal Suficiente ¿Y ese comienzo cómo fue? ¿Cómo lo hiciste? Nada, hasta que me miraran, se concentraran ¿Listo para la pregunta? Sí, ¿cómo es la pregunta? ¿De qué color es la baldosa que estaba al fondo? La baldosa, imagínate No voy a hacerte ni una Ni una, papá lindo Y no solo yo, la gente ya también está como que devolviendo el video Es que es fácil, no se le iba a poner, muchachos Dime la verdad, elegiste los titos más fuertes, o sea, como que los demás No, quería que, ajá Pero era una oportunidad ¿Cuál otra oportunidad? Bueno, yo creo, o sea, no, la verdad, no lo vi No me enfoqué en la baldosa ¿En qué tal me enfocaba entonces? En algo Pero yo creo, o sea, creo, normalmente O sea, normalmente la baldosa de las casas O son beige En la sonrisa O son beige O son blanca No, mijo, mírala Ay, mijo Mírala No No era la baldosa No era la baldosa Que era, a la compra Era la, no Ah, el parlante Era el parlante y el rojo Ay, papá lindo Yo estoy 100 mil Yo estoy 100 mil ahí por la, por el error técnico Toma Bueno, hay otro, hay otro No, ¿otro qué? Otro tito ya No, mijo y ya Eran cinco O sea, que me tocaría perder a mí O sea, me tocaría Hay uno, hay uno, hay uno Va y comienza 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 Oye, ya Santo Bueno Es bonita Es bonita Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Bueno Ehm Está difícil No sabes ni qué ¿Tú sabes de qué color es la baldosa? ¿De qué color es la baldosa? Beige ¿Cuál? Beige ¿Cuál beige de la baldosa? A mitad pierdo Es marrón Mira la baldosa Es marrón Mira la baldosa, nene Es marrón Como para palomino Alguna vaina así Bueno y yo cumplo Yo cumplo Yo soy un hombre de palabras ¿Tú quieres ir a palomino? Te descrebo Si quiero ir Y me vas a llevar Porque peor Te toca Tienen vida propia Tienen vida propia Bueno yo te llevo, yo te llevo Bueno Dale, vamos Yo te llevo Bueno despídete de la gente Bueno mi gente, chao Yo sé que a ustedes les gustó este video más que a mí Chao